Buenas gente, estamos en Dragonborn, estamos en Termithrin, en la casa de Neloth Y estamos haciéndole la misión de buscarle el administrador que acabamos de encontrar a Varona Y bueno, pues Varona ha pasado a mejor vida Y nos ha pedido ir a Roca del Cuervo a buscar más... a buscarle otro administrador Yo ya sé quién es el administrador, pero voy a pedirle, voy a subir un segundito y voy a pedirle ayuda con su investigación, ¿no? A ver si... Cuando encuentres a mi nuevo administrador, dile que venga a verme, con una taza de té de raíz canina Vale, ¿puedo ayudarte con tu investigación? Me estoy quedando sin corazones de piedra, si tienes alguno encima te lo compro Si no, puedo decirte dónde encontrar uno Sé dónde hay Tengo un corazón Excelente, mío es Mío es Toma, acepta estos septic Vale Pues ya está, mira, facilita la misión esa A ver dónde la puse Vale, hay que buscarle administrador Sé quién es y sé dónde está Pero vamos a hablar con más gente porque es muy graciosa las respuestas que te dan algunos Hay que preguntar en Roca del Cuervo Obviamente a gente que... Que pueda ser administrador, ¿no? Supuestamente, según Neroth, todo el mundo le adora y hay mucha competencia Veréis las respuestas de la gente ¿Estás mirando, visitante? Tu puta cara de simio Mira el herrero Ahora que las minas vuelven a estar abiertas, tienes aquí un buen negocio Aprovechalo bien ¿Quieres ser el nuevo administrador de Termitrin? Por los dioses, qué bueno Trabajar para Neroth No, este creo que me decía algo... Si buscas un herrero has encontrado a uno A ver esta ¿Quieres ser el nuevo administrador de Termitrin? Jamás Antes intentaría volver nadando a Ventalia Según Neroth había mucha competencia, ¿eh? Las acciones han sido una bendición para todos nosotros, Sergio No me llamo Sergio ¿Quieres ser el nuevo administrador de Termitrin? ¿Quieres abandonar mi granja? No, gracias No quiere Había alguno que me daba alguna respuesta graciosa, tío Siempre tengo mucha comida a la vez ¿Quieres ser el administrador? No digas tonterías ¿Quién iba a llevar este sitio? Deberías preguntar en el Netsch de las arcadas Ahora voy, ahora voy Puede que allí encuentres a alguien lo bastante loco o borracho como para hacerlo Sí que ha aumentado el zoom, ¿eh? Joder Si necesitas provisiones, sabes dónde encontrarme A ver, el administrador... ¿Es esto el Quetch, no? Sí, el Netsch este Ese es un tío que está ahí... Creo que está aquí arriba Este de aquí, ese que está ahí sentado Si no me equivoco ¿Tú quieres ser el administrador? No, no Te daré esta advertencia solo una vez Sal de mi camino y todo irá bien ¿Quieres ser el administrador? Ni de coña Tendría que estar muy desesperado para eso Vale, luego creo que voy a entrar en conflicto con estos dos si me llevo a ese A este alquilante A este alquilante Quiero... A ver, se lo tengo que preguntar a ese, ya lo sé Pero quiero preguntar aquí a más gente Este no, porque es el capitán ¿Quieres ser el administrador? Mi padre me necesita No puede llevar su puesto del mercado solo Además Neloth está más loco que un adicto al escuma Quería que mi padre importase un mamut blanco ¡Vivo! ¿Conoces a alguien que quisiera aceptar el cargo? Podrías probar con drogas, Relby Sí, drogas quiere Ahora le pregunto Es que había uno que me daba una respuesta muy buena, tío Apia ¿Quieres ser el administrador? ¿Yo? No lo creo Ese hechicero Telvani está trastornado Dicen que intenta beberse la ceniza Según Neloth estaban todos desesperados, ¿no? Pero creo que tiene un mal enfoque de lo que piensa de él ¿Hogar de la mejor su... ¿Has perdido la cabeza? Neloth está loco Dicen que habla con los cangrejos del barro ¿Conoces a quien que quiera? Tendría que ser alguien muy desesperado Puedes preguntarle a mi aprendiz, drogas Últimamente parece muy necesitado Vale Venga, vamos a hablar con drogas A ti ya te he preguntado, ¿no? Creo que sí Venga, drogas ¿Quieres ser el nuevo administrador de Telmithrin? ¿Te refieres a abandonar Roca del Cuervo para siempre y trabajar para un hechicero Telvani loco? Sí, eso me refiero Claro, espera que recoja mis cosas Pensándolo bien, da lo mismo Ya me compraré otras Está deseando irse ¿Pareces tener mucho entusiasmo? Bueno, nunca me ha gustado dejar pasar las oportunidades Perdona que me vaya así Pero he encontrado un nuevo empleo Venga, vámonos A ver que misión me da Nelot ahora Ah, bueno Tenemos que ir a A por las raíces nudosas Así que voy a ir Ya que estoy Tú te vas solo, ¿no? O tengo que acompañarte ¿Dónde era? Lo de las raíces Creo que era aquí En manantiales Sí, aquí es Vendrán spreegans Me los cargo Y cojo las raíces Las mojo y fuera Qué rápido me ha visto No sé qué he cogido ¿Miel? ¿He cogido miel? ¿En serio? Raíz nudosa No sé qué cojones He cogido un cesto o algo A ver Calavera fuera Sí, he cogido miel Por aquí hay alguien No sé si era otro spreegans Debería Ah, no Es un zorrillo Coño ¿Y por qué me sale de enemigo El zorro? Creo que Tenía que entrar dentro A mojarlas O algo Creo que también había Osos Osos En todo el corazón Raíz nudosa Me falta Me falta uno Activar cabeceras ¿Esto qué cojones es? Activar cabeceras Supongo que hasta que no tenga Las tres No me dejará Solo me han salido Dos spreegans Necesito uno más A ver si hay alguno por aquí cerquita A ver si hay alguno por aquí cerquita No parece Qué raro No, por ahí ya no va a haber más A ver la misión Que me dice exactamente Coño Coño Un conejo muerto ahí A ver En casa seguro que tengo alguna raíz nudosa Pero Joder No me apetece nada Volver A ver A ver si encuentro algo aquí dentro Si no me va a tocar Volver Y volver Las dos veces Activar cabeceras Esto creo que es para Cuando ya lo tenga ¿No? Aquí no hay más spreegans No hay No hay nada Tengo que irse Vale Pues Vámonos Anda Vámonos a casa ¿Tengo enemigos cerca? Espero que sea un spreegans ¿Qué enemigo tengo cerca? Si no tengo enemigos cerca ¿Qué me estás contando? Vamos a casa un segundito Pillamos una raíz nudosa Y volvemos Mi casa creo que forma parte de Riften ¿No? Que es la ciudad que está más cerca Buena ciudad Riften Vale Pues cojo esto Y vuelvo Para Solstein A los manantiales Y de ahí Nos vamos a Telmitrin Otra vez Raíz nudosa Tengo que tener Necesito una Nada más No Esos son pociones Raíz Raíz Tengo 120 ¿Sabes? Vale Remoja las raíces nudosas Pues yo juraría que estaba todo lleno de spreegans Eso eh Me sonaba a mi A lo mejor lo estoy confundiendo Con lo del azote de ortigas ¿No? La misión esta Pero bueno Tampoco tardamos mucho Son un par de viajes Rápidos Por supuesto Y llegamos Habla con el capitán Y Volvemos a los manantiales Creo que puedo hacerlo fuera ¿No? O tengo que entrar dentro de la cueva Eso ya no me acuerdo Tengo que entrar Activar Camino a Telmythrin A ver Neroth Que tiene para nosotros ahora Enemigos Cerca Ahora que me saca un puto spreegans Dice que hay enemigos Pero luego me alejo un poquito Y ni nadie eh O sea No termino de entenderlo Hostia No le he preguntado al tío este Si sabía hacerte Supongo que si ¿No? Si estaba ahí Trabajando en un bar Si ves algo que te guste Maldito sea ese hombre Tengo las raíces nudosas Calla hostia De verdad Bien hecho De nada Solo me quedaré con dos No hace falta que Neroth se entere Lleva la última raíz nudosa Y plantala en la pared De la casa marchita Vale Siembra la raíz nudosa Esto Creo que era en la casa de Neroth Donde había que plantarlo Venga Pues vamos a casa de Neroth Le decimos que ya tiene su administrador Espero que le guste Aunque no creo que le vaya a gustar Era este Su Consíguenos un nuevo administrador No Que ya te he conseguido el administrador A ver ¿Qué iba a hacer yo? Tengo que plantar aquí ¿No? Sembrada Habla con el INEA Te he encontrado un nuevo administrador El mismo ¿Te gusta? Perfecto Entonces Si puedo usar su encantador de bastones Puedo entrar aquí ¿No? Y puedo coger el libro negro Pues ya tenemos el último libro negro De nueva en Apócrifa A ver que nos enseña este libro Capítulo 2 Que raro que no haya enemigos ¿No? Mucho camino por aquí Te veo Y me había parecido ver alguno más Sufre cabrón Sufre cabrón Tenemos puente por allí Cuidado Cuidado que me caigo Hostia No me he caído de milagro ¿Qué haces? Supongo que era por aquí ¿No? Me ha tirado el hijo de puta A ver Esto es un poco lioso También hay que decirlo ¿Eh? Va Esto Capítulo 1 No, esto es para volver Coño Por aquí he venido yo Por aquí Había venido yo Vale, aquí es donde me he caído ¿Hacia dónde me lleva esto? ¿Aquí? Vale, vale Antes me había ido para abajo Y aquí supongo que habrá que ir saltando ¿No? Su puta madre ¿Qué cojones? No voy a darme toda la vuelta otra vez ¿Eh? TCL Venga, venga Que estamos cerca Bien Camino por la izquierda Y por la derecha Ah, por la izquierda Primero Conjurar buscador Ahí hay alguien, ¿eh? Ahí atrás Joder Qué puto calor que hace, tío Estoy empapado Capítulo 3 3 capítulo Vale Tenemos una subida por allí Este está más fuerte Vale Hay que subir por aquí Para activar algo Que me dé acceso A la puerta esa de allí ¿No? Esto Y esto me abrirá Las escaleras Ya esta va a ser la última vez Que estemos por aquí, ¿eh? Por el mundo este De Germeus Mora Vale Hay una puerta ahí A ver cómo la abrimos Coño Un acechador Estrito fuerte Chaval Activamos esto Esto me lo abre, ¿no? Sí Sí, me abre la puerta Oye Tengo el modo Dios todavía No, no lo tenía Vale Otra puerta que debe abrirse Puerta abierta Puerta abierta Tenemos camino por delante Y por aquí Creo que comunican Muere A ver por dónde vamos Por aquí Me echa para atrás, ¿eh? Mira, mira, mira Yo no me muevo Capítulo 5 O capítulo 6 Vamos al 5 primero Aquí será para activar Una cosa nada más Y volver, ¿no? Ven, que te voy a poner las pilas Vale, parece que no tengo acceso A más sitios Así que hay que volver Capítulo 3 ¿En serio? ¿Y el 4? En fin, no sé Aquí hay otros dos libros 7 No, 8 y 7 A ver si no hay nada por aquí Que tenga que activar No parece Vamos a hacerlo Relativamente en orden Vamos al 7 primero Y luego al 8 Dale, dale Dale, dale Activamos esto ¿Qué hay aquí? Mitos de Segorath Nada Capítulo 6 Me he saltado Me he saltado uno A ver si te piensas Que no te he visto Oye ¿Y eso? ¿Quién lo ha dicho? ¿Y este bollo? O sea Esta espada De vez en cuando Va haciendo bollos ¿Sabes? Va haciendo bollos Y me los puedo comer Y me dan salud Te restaura todo ¿Quién hay por aquí? Hola Pero cada vez que hace eso Exploto yo también Venga Levanta Levanta Oye Había convertido algo En En bollo Me ha parecido Hostia Al final me mato yo Con estas hostias Es que pone que su poder Su encantamiento Es Indescriptible Así que Puede pasar cualquier cosa Ah Los he convertido En bollos De estos ¿No? Señores bollos ¿Tenéis bollos o algo Para mí? No, no Oye No había aquí Una de estas Aquí está Coño No lo veía Es un poquito así Tipo Wabajack ¿No? La espada esta Vale Pues Este es el final Del libro negro Engendro de ceniza A ver Que me enseña El crepúsculo oculto Agonía de mora Presa de mora Y don de mora Agonía de mora Invoca un campo De tentáculos Que contorsiona Y envenena a los enemigos Solo puedes hacer Una habilidad Con este libro O sea Puedo conjurar Un campo de tentáculos Que los envenena ¿No? Vale ¿Y esto? ¿Y esto? Presa de mora Paraeriza el objetivo Entre oblivion y tan real Durante 30 segundos Lo que vuelve inmune A todo daño Esto no me interesa Presa de mora No me interesa Don de mora Restaura por completo Tu salud Magia y aguante No Prefiero este El de agonía de mora Lo voy a pillar Tampoco creo que lo vaya a usar Mucho Pero bueno Comparado con el resto Volvemos a solstein Este es el libro Que había leído Nelod El único Volvemos a Telmythrin Y tenemos ya Todos los libros negros Leídos A ver Cómo se usa El encantador De bastones Este O sea Piedra Bastón O sea Tengo que tener Un bastón Que no tenga Ningún encantamiento Como esto Bastón de zombies A ver si tiene algún Bastón así Que sea raro No Son todos un poco Mierdas Nelod Es el único Que tiene en su casa Un encantador De bastones Nadie más lo tiene Nelod He leído el libro negro Y me lo he quedado Por cierto Las cenizas De la montaña roja Encierran secretos Que pretendo Desentrañar ¿Qué tal lo hace drogas? Su té De raíz canina Es deleznable Sí Ya Eso ya me has dicho Sin embargo Parece dirigir Bastante bien el lugar ¿Acaso buscabas Un cumplido? ¿Una muestra De gratitud? Por supuesto No pierdas el tiempo Esas cosas son Para los débiles Y los necios Qué arrogante Hijo puta ¿Hay algún problema? Me he topado Con algunas dificultades En mis experimentos Con corazones De piedra ¿Has oído hablar De los corazones De espino? Sí ¿Qué les pasa? Son fieros Guerreros De las tribus Renegadas Se arrancan Sus propios Corazones Y los sustituyen Por enormes Semillas de espino Esto vincula Directamente Sus chispas vitales A las fuerzas De la naturaleza Necesito que examines A uno de ellos Investiga Todo lo que puedas Voy a lanzar Un hechizo De rastreo De recuerdos Sobre ti Para que no tengas Que preocuparte Por anotar nada De todos modos No creo que sepas Distinguir Lo que es importante De lo que no A ver chaval No te flipes Porque yo sé Más encantamiento Que tú ¿Sabes? ¿Qué relación hay Entre los corazones De espino Y los de piedra? Bueno Confío en poder Hacer algo similar Si logro conectar A un ser vivo Con las fuerzas De la montaña roja Sería formidable Bueno Este ya va a empezar Con experimentos En humanos Algunos experimentos En este campo Pero lo cierto Es que mis sujetos De pruebas Son demasiado frágiles Espero aprender Algunas de las técnicas De los corazones De espino Sus métodos Y eso Saldría yo mismo Pero para viajes Largos y peligros Mortales Ya está la gente Como tú ¿Dónde puedo encontrar Un guerrero Corazón de espino? Los renegados Viven en las colinas Que hay en los márgenes Occidentales De Skyrim En Marcat A partir de allí Tendrás que seguir Por tu cuenta Tengo entendido Que no son difíciles De encontrar Si sabes lo que quiero decir A ver Yo en casa Tengo un huevazo Corazones de espino Por fin A ver Tenemos que hablar Con el Inea Vamos a hablar Con ella No sé si La Inea Esta tenía Alguna misión Más Para mí A ver El Inea ¿Qué me da? Me dará Alguna poción O algo Ya que es boticaria He plantado La raíz nudosa Bien Ahora quizá Neloth Deje de darme La murga Con esto Supongo que crees Que deberías cobrar Por ayudar A un anciano Hombre Por supuesto Anciano no Poción de bienestar Definitivo Mefala Y a ti también Mefala Creo que era La dama De los susurros ¿No? La de la hoja De ébano Que por cierto Debería ir a por ella Vale Creo que No sé si Tengo que matar Un corazón De espino O directamente Coger un corazón Que tenga guardado yo Lo mismo Me manda matar uno Estaría bien Casi que lo prefiero Si buscas pasaje A ver La misión Pone Examine A un guerrero Así que Si Hay que ir a por uno Y puede ser El que yo quiera ¿No? Supongo ¿Dónde había uno? En reducto De duradad A ver Sé que había uno Que era el de La leyenda De la águila roja Y tal ¿No? Capilla De perjit Valle olvidado Aguja de cart Tal vez ¿Y esto de aquí ¿Qué es? Risco De la serpiente Desfiladero Creo que voy a ir aquí A la aguja de cart A ver si hay alguno Lo bueno Es que los corazones De espino No hace falta Ni matarles Simplemente Te agachas Le robas Le robas el corazón Y se mueren ya Pues no No deberías ¿En qué lo he convertido? Ah no Vale Lo he convertido En algo raro Hostia Que me matan Para abajo Escaputa Ahora que no haya Ningún corazón De espino aquí ¿Quién me está Atacando, tío? Coño, esta Que no la veía Mira, llenamos Una gema de alma Negra Por supuesto Hay alguien Atacándome por ahí Le veo Es un corazón De espino Tal vez Esa de ahí Abajo No Se me ha desviado Una menos Una menos Ese tampoco es un corazón De espino Casi Casi Joder No doy ni una Tío Anda Que te den Tengo una puntería Malísima A ver Había una Por ahí A la izquierda Ese tiene Podría ser un corazón De espino Ese No lo sé El de arriba No Hay uno ahí Que no sé Si es un Devastador De esos O un corazón De espino Este de aquí Dime que es un corazón Devastador Nada Y puede caer Alguna bruja De estas Por aquí Para Para Ahí No te cures Y En la carita Pues aquí Parece que no hay Corazones de espino Aquí no hay Corazones de espino Habrá que mirar En otro lado A ver ¿Dónde más Podríamos mirar? Reducto De Dreadrash Tengo enemigos Cerca Me dice ¿Quién? ¿Quién tengo? Ah, coño La bruja Hay alguien más ¿Eh? Alguien aquí abajo ¿Qué flechas son estas? De hueso De dragón Vale Pues Reducto De Druadach A ver si hay aquí Algún espino Un espino Corazón de espino Ahí hay uno Pero aquí fue donde vine yo Con Madanach Si no me equivoco Aquí no tiene pinta De que vaya a ver Tampoco No, no, no Tengo que ir a unas ruinas Tengo que ir a unas ruinas Ey ¿Y ese? Devastador Nada Te trincho No, hay que ir a unas ruinas Lo que pasa es que no sé Que ruinas eran Reducto del bosque profundo Creo que era aquí Aquí creo que había Vale, son renegados Me voy a dar mi flecha Por favor Vale, me quito estos dos Creo que No sé si era aquí Subiendo arriba del todo Había uno No parece que haya nada por arriba Si hubiera alguna salida Por arriba Voy a mirarlo así Porque no me quiero recorrer Toda la puta cueva ¿Sabes? Espérate Me estoy acordando de algo Donde el salto De los bardos Cerquita Creo que había uno A ver ¿Dónde queda el salto De los bardos? Cruce del pueblo profundo Ahí también podría haber No, pero el salto De los bardos Templo del refugio celestial Ahí ha estado Cumbre del salto De los bardos Reducto del valle perdido Aquí es Vamos a ir a la cumbre Directamente Aquí hay Renegados Y creo que Hay un corazón De espino Lo que pasa es que Al viajar Directamente Me pueden detectar Vale, a ver Por donde Creo que Debería bajar ¿No? O subir Lo que pasa es que no se ve mucho Voy a esperar a que se haga Un poco de día Ahí Tiene que haber Renegados Dos brujillas Mira, tenemos aquí Un corazón de espino Recoger corazón De espino Mira, este me vale Aunque esté muerto Habla con Nelod A mí me habría gustado Pillar a uno vivo Y quitarle yo el corazón Pero bueno Coño, sube Que con la hostia No sube Vale, vamos a hacer el salto De los bardos Está tirado Yo ya lo hice En su día Aunque bueno Lo hice Pero no me contará ¿No? Así que lo hago De nuevo Esto te hace Que ganes Un poquito De elocuencia Espérate No, guarda eso F5 Por si acaso Porque Como de un mal salto Lo he dado mal Pero Me sale Lo he dado mal Porque quería haber pillado Un poco más de impulso Te sale este fantasma Ya está Seguimos hablando Coño Espérate Que hay otro ahí Tengo fuerza implacable puesta Sí A volar Hija puta A ver si sobrevives a eso O sea Con toda la cabeza ahí Muerta Vale Este Te da un poquito De elocuencia ¿Qué tienen ahí? ¿Una bruja cuervo? Ah no Un tío Y esto me lleva A mi muerte Tal vez No, no Ya Hostia No me he matado No sé por qué Porque he caído En todas las piedras Me ha parecido Ir un grito Vale Pues tenemos El corazón de Espino Volvemos con Nelot Iremos dejando Por aquí El capítulo Solzzein Y Telmitrin Hola Y fallo ¿Sabes? Te cagas Últimamente A punto fatal Con el arco Una hostia Para cada uno Te toca a ti Ahora te toca a ti Tú mueres Y tú también Ya está Ahí para todos La ceniza No sé para qué Se usará Nelot He vuelto Aquí parece que me quedo Como que me caigo ¿Sabes? Me deja muy en el borde Pues esa centración Me da bien Va todo bien Oye Tú no tenías más misiones Para darme ¿No? Ah ¿Necesitabas algo? Ah Este te enseña Conjuración Y lo tienes de ayudante También De seguidor Que diga Vale He examinado Al guerrero corazón De Espino Ah ¿Sí? Bien Te extraeré Esos recuerdos Y comprobaremos Si has descubierto Algo provechoso Te prometo Que cualquier recuerdo No relacionado Que veas Será mantenido En el más riguroso Secreto No vas a ver nada Que... Un par de crímenes Y ya está Y tanto Hay demasiadas coincidencias Alguien debe ser el causante De mis más recientes problemas Tus problemas Ah vale Vale Ya sé de qué habla Bueno Lo veremos en el siguiente capítulo Eso Me parece Ahora es cuando Nelod va a empezar a darme Misiones Más interesantes No esta puta mierda De buscarme un administrador Y cosas así Ahora creo que hay una buena misión Y creo que es la última De hecho Así que Nada gente Dejamos aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo